Música efectiva, música efectiva, perreo original y un sonido impresionante Tres razones suficientes para decir que son hechos, no palabras DJ Joby, indiscutiblemente el mejor Música Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, todita las noches Y te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, mi único tesoro A veces regreso, reto de angustias Que lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida y no sientes caricias Que abraza mi pecho, no estuermo contigo Música Música A veces te miro, callada y ausente Y sufre en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Pero esta dormida y no sientes caricias Que abraza mi pecho, no estuermo contigo Jamás uno despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Música Te paso, te siento, y solo suena Suena, Marco, Turro Siempre pienso en mi, el dolor de cabeza Te mande el duro, la espirita Que no se ha podido sacar Y te comento vecino, que esta noche Con mi música dura y exclusiva Y la verdad, mi cuerpo yo acariciaba Y el cielo, te siento, y solo está mi almohada Y me haré besos, tú era mi vida, era mi alma DJ Johnny Imponiendo respeto Programamos DJ Clase Música Por eso, DJ Johnny Es el preferido de la gente